Gran desafío esta semana, regalas 5 lucas por solamente llamar. Y no te olvides que tengo dos clásicos jugándose por teléfono. El primero, Boca con 25% luchando cabeza a cabeza con River con el 22. Y hay pegaditos, Independiente, peleando con Racing, 12% para el rojo, 9,7% para la Academia. 5 lucas con solamente llamar y 60.000 pesos en el pozo acumulado. El domingo te espero a la medianoche aquí en América, el gran desafío, vamos.